Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La extraordinaria historia de amor de Bar Baktas y Yamur Yüksel, los actores principales de la serie de televisión, Bloodflowers, se convirtió en un escenario interesante que combina la vida real con el mundo televisivo. Sin embargo, era importante recalcar que esta historia de amor pertenece solo a la televisión, y que la vida real y el escenario son mundos aparte. Una noche, en un evento celebrado en uno de los lugares más populares de Estambul, Bar y Yamur posaron bajo la intensa atención de las cámaras y la prensa. Más tarde esa noche, cuando los miembros de la prensa comenzaron a hacer preguntas audaces, los hechos salieron a la luz cuando Bar Baktas hizo una declaración inesperada. Hablando como reflejo de la atmósfera romántica de la serie en la vida real, Bar Baktas dijo, sí, esta es la verdad. Era una necesidad para mi casarme con Yamur. Sin embargo, Yamur Yüksel respondió riendo a esta afirmación y enfatizó que en la vida real solo eran colegas. Cuando se anunció que Bar y Yamur no estaban casados en la vida real y se limitaban a sus papeles en la serie, el mundo de la revista aceptó que este escenario romántico era solo una serie. Si bien Estambul Nights expresó la complejidad de esta historia de amor tanto en la pantalla como en la vida real, los espectadores continuaron centrándose únicamente en el éxito de los dos actores en el set. Sin embargo, el mundo de la revista seguía los acontecimientos que sucedían en la vida real y esperaba con gran curiosidad. Cada novedad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.